Para nosotros es un día también de enorme alegría. A la Presidenta le hubiera gustado participar de esta reapertura de la línea A de Sucte. El Gobierno Nacional ha invertido más de mil millones de pesos en la puesta en valor de esta línea, que significaron la vía totalmente renovada, el señalamiento, la nueva electrificación, la puesta en valor de 11 estaciones de la traza y la adquisición de estos 45 vagones chinos en un plan integral que tendremos desde el Gobierno Nacional de renovación del material ferroviario y específicamente en este caso los coches de la línea A. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, de hecho la primera decisión que yo tomé a cargo del Ministerio de Transporte por decisión política de la Presidenta fue conformar la Agencia de Transporte Metropolitana y siempre hemos estado abiertos al diálogo, inclusive yo lo he invitado en reiteradas oportunidades al ingeniero Macri como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la cual han asistido solamente a una reunión, en la cual en este ámbito es donde debemos resolver los temas vinculados al transporte, ya que el transporte es interjudiccional y es multimodal. He sido muy claro con respecto al tema del aumento de la tarifa. Creemos que haber aumentado más del 200% la tarifa, desde que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hizo cargo del servicio público de Sultes, es una desproporción, sobre todo para el bolsillo de quienes usan el sistema de transporte público, pero también va a descompensar el resto del sistema de transporte público. Esto ha ocurrido ya cuando el primer aumento que decidió el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires, en enero del año 2012, de hace un año, hubo un desplazamiento de un 23% de pasajeros que usaban el servicio público de Sultes a las líneas de colectivo.